En el uso de la palabra, el diputado Facundo Moyano. Gracias, señor presidente. ¿Se me ve ahí bien? Lo escuchamos bien, diputado. ¿Se escucha? Gracias, señor presidente. Voy a ser muy breve. Sé que hay muchos oradores. Sé que es una fecha muy especial para muchos compañeros del Frente de Todos. Yo lo que quiero decir de Néstor en esta fecha tan importante, para mí lo particular, pero para los trabajadores en general, es que Néstor Kirchner, no solo para los que son partidarios del kirchnerismo, del Frente de Todos, sino para el conjunto de los trabajadores en cualquier situación en la que se encuentren, ocupados, desocupados, sindicalizados, no sindicalizados, significa una realidad efectiva. Y esto para mí es importante remarcarlo, porque más allá de muchas peleas simbólicas y la batalla cultural, que también está ligada a esto, creo que cuando hablamos de Néstor tenemos que poner acento en lo que significó la irrupción de él en la política. Primero destacarlo como un hombre de coraje, como un hombre de valores, como un hombre motivador e inspirador, pero también, reparando en el discurso del 25 de mayo del año 2003, no creo que ese discurso tenga valor sin todo lo que vino después. Sin la recuperación del salario, sin la recuperación de los puestos de trabajo que se habían perdido, sin la independencia económica que logró a través del coraje que tuvo para negociar con los acreedores, sin la recuperación de los fondos jubilatorios que estaban en manos de las AFJP, que eran un gran negocio financiero, sin la valentía que tuvo para afrontar y enfrentarse con los poderes concentrados, la institucionalización de la negociación del Consejo del Salario, las paritarias que le permitieron a los trabajadores no solamente recuperar el salario, sino las condiciones de trabajo. Con todo esto lo que quiero decir es que Néstor fue esa realidad efectiva y por eso podemos decir que es la continuación del peronismo, porque el peronismo no fue otra cosa que eso. El peronismo es la realidad efectiva, el peronismo es la conquista de derechos, el peronismo son las vacaciones, el peronismo es el aguinaldo. Néstor significó eso para los argentinos. Y creo que el mejor homenaje que podemos hacerle, hoy que tenemos muchos una responsabilidad institucional de gobierno, tanto en el poder legislativo como en el ejecutivo, y estamos nuevamente porque el pueblo nos dio la posibilidad de gobernar en una etapa histórica, tal vez con una circunstancia muy particular que nos lleva a un estado de angustia y para muchos argentinos un estado de no poder proyectar su vida porque no tiene un salario, porque ha perdido el trabajo o porque le ha perdido poder adquisitivo, poder devolver la esperanza así como lo hizo Néstor en su momento a todos los argentinos. Creo que el mejor homenaje y la bandera que tenemos que levantar es ese legado de la realidad efectiva. El peronismo no fue otra cosa que una realidad efectiva y Néstor no fue otra cosa que una realidad efectiva. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputado Facundo Moyano.